Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz no lo puedo expresar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, toma mis manos, te amo, toma mi vida, padre, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, toma mis manos, te amo, toma mi vida, padre, tuyo soy, tuyo soy. Ando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi fe, que puedo darte yo, todo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, toma mis manos, te amo, toma mi vida, padre, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, toma mis manos, te amo, toma mi vida, padre, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, masala, padre, tuyo soy.